Hola, mi nombre es Lorena, soy mamá de Clara, de 3 años y 8 meses. Clara nació con un síndrome raro llamado Cornelia de Lange y llegado el próximo sábado, es el día internacional de este síndrome y junto con las familias de Argentina y de muchos países del mundo hacemos una difusión para una visibilización de esta enfermedad, ya que es poco frecuente. ¿Qué es el síndrome de Cornelia de Lange? Es un síndrome genético que se da de manera espontánea durante la concepción. Esta alteración genética puede conducir a normalidades del desarrollo del niño que nace. Puede generar discapacidad tanto cognitiva, motriz, como en el desarrollo general. Durante el embarazo se pueden notar algunas sospechas, ya que estos niños presentan un retraso en el crecimiento intraútero y también algunos casos con microcefalia. Podrían ser algunos indicadores para tener en cuenta la hora del nacimiento y de esa manera llegar a un diagnóstico más temprano, ya que ellos necesitan de terapias y de estimulación para lograr todo lo que se propongan en la vida. Nosotros somos de Río Cuarto, hasta ahora somos el único caso y a nivel nacional seremos unas 80 familias las que tenemos niños con este síndrome. Y bueno, seguramente hay más chicos en el país sin diagnóstico o que todavía no nos hemos contactado. Por eso es importante, nosotros realizamos esta campaña de difusión y bueno, pedimos que compartan toda la información que vamos subiendo. Ahí tenemos dos cuentas en redes, en Facebook y en Instagram, Cornelia de Lange, Argentina, en donde esta semana se va a estar subiendo videos, saludos y toda la información que sirve para esta difusión. Gracias por ver el video.